Chicos, bienvenidos una vez más a la Universidad de Innova Y hoy vamos a aprender el curso de Química, ¿no? El tema de hoy día es Especies Iónicas, ¿ya? Para los chicos del primer año de secundaria, ¿listo? Vamos a los problemas, dice Determina la suma de protones de X más los electrones de Y Pero acá, mirá un ratito antes de ir a este problema Tenemos que recordar algo, mira Yo tengo un núcleo Este numerito que está acá arriba, ¿cómo es? ¿O qué es? Es el número de masa, ¿no? O sea, representa por la letra A, ¿no? Y este numerito es el Z ¿Pero qué es Z, profesor? Es el número atómico, ¿no? Y aquí es igual a eso si fuera un átomo neutro Fuera igual al número de protones, ¿por qué? Muy bien, listo Y si fuera neutro también fuera igual a quién? Al número de electrones, muy bien, ¿no? Eso es de la clase anterior, ¿no? Muy bien, chicos Entonces, recordando eso podemos resolver este problema, ¿ya? Vamos a pasar al problemita Listo Ahí está, mira, listo Determina la suma de protones de X ¿Listo? X, ¿quién es? El número atómico, profe ¿Cuánto vale ese número? Nueve Muy bien, por lo tanto Si yo sé que el número atómico es igual al número de protones ¿No? Para X Para X Estamos hablando para X, ¿no? ¿Listo? Entonces, por lo tanto El número de protones ¿A cuánto equivale? ¿Cuánto es este número? Nueve, profe Listo Nueve Ahí está Nueve, ¿no? Siguiente ¿Qué me dice? Mira Más los electrones de Y Tengo que llevar los electrones de Y Ahora, mira ¿Qué significa este numerito que está acá arriba? Lava derecho superior Mira Más dos ¿Qué significa? Que hay más electrones que protones O menos electrones que protones Mira Si tu átomo era neutro, ¿ya? ¿Qué significa? Que la misma cantidad de aquí de electrones Era igual a la misma cantidad de protones que tenía acá Era la misma, ¿ya? ¿Qué pasaba? Este carro, nuestro carro se neutralizaba y se iba Listo ¿Pero qué me dice acá? Que es carga dos más Significa que acá dos electrones de aquí se han ido, ¿no? Y ha quedado dos protones más que electrones, ¿no? Hay deficiencia de electrones, ¿no? Listo ¿Y cómo hay eso, profe? ¿Cómo hace cuántos electrones? Muy fácil, mira Número de electrones Listo Aquí es igual, mira Cuando es un yon, ¿no? Cuando es un yon Aquí es igual Vas a copiar el número atómico, ¿ya? Listo Número atómico Y si es más acá Y si es más Para que haya ese número de electrones Aquí le vas a poner menos La cantidad de iones, ¿listo? ¿Qué número es? Dos, ¿no? Sería menos dos Listo Para este problemito, ¿listo? Acá sería igual a Número de electrones Es igual ¿Cuánto vale z? Ya sé, profe Seis, ¿no? Seis Menos dos ¿Cuánto es eso? Calcula Y eso te da cuatro electrones Ahí, profe Muy bien Cuatro electrones Y ahora, ¿qué me piden? Me dice que sume esos valores, ¿no? Súmalos ¿Listo? Nueve más cuatro ¿Cuánto es? La respuesta es Trece, ¿no? Ahí está Trece Listo Entonces pasamos al problema número cinco de tu libro ¿Qué nos dice? Calcula el número de protones, neutrones y electrones Que presenta el siguiente íon ¿Listo? Mira Ya sabes, ¿no? Este es A, ¿no? Número de masa Esto es Número de protones ¿Listo? ¿Cómo se ve? ¿Qué cantidad de protones hay? Profes, fácil, ¿no? Z es igual siempre Siempre va a ser igual al número de protones, ¿no? Número de protones ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto vale el número de protones? ¿Cuánto vale Z? 21 Muy bien Ahí está 21 Y ahí es lo primero ¿Qué más? Neutrones ¿Cómo hay neutrones? ¿Qué hace anterior? A menos Z, ¿no? A menos Z te da la cantidad de neutrones ¿Cuánto vale A? 52 ¿Cuánto vale Z? 21 Resto nada más Y te da la cantidad de neutrones, ¿no? ¿Cuánto es eso? 31, ¿no? 31 Ahí está 31 ¿Listo? Seguimos Vamos a resaltar acá Vamos a resaltar la respuesta, ¿no? Esto es la primera Esto es la segunda ¿Listo? Seguimos ¿Qué me piden? Ah, electrones, ¿no? Electrones ¿Listo? ¿Cómo llamamos electrones? El número de electrones es igual a Z, ¿no? Listo Pero acá tienes que tener cuidado Acá era más, pues este es menos, ¿no? Y si es menos, ¿qué vas a poner acá? Más Muy bien ¿Más cuánto? ¿Qué número es? 3 Listo Listo Número de electrones es igual ¿Cuánto vale Z? Ya, profesor, 21 Fácil, ¿no? 21 Listo, muy bien Más 3 En total, ¿cuánto hay? 24, ¿no? Tienes 24 Ahí está 24 electrones Muy bien, ¿no? Ahí está Listo Pasamos al siguiente programa Determine la representación del yon E Volvemos a copiar este yon, ¿no? Entonces un yon, ¿no? Listo Ahí está La representación, o sea De manera simbólica, ¿no? Vamos a colocar acá, mirá Protones 13 Yo sé que el protono es igual al número atómico ¿Y dónde va ese numerito? Aquí, ¿no? Aquí va el Z ¿Cuánto es eso? 13 Ahí está Muy bien L Ya, listo Mira Me dice que hay N, ya, de neutrones 14N ¿Y cómo hay un N? Muy fácil, profe A Menos Z Es igual a N, ¿no? Yo no sé cuánto vale A No, porque no lo tengo ya No lo veo Listo, no lo sabes Pero ¿cuánto es Z? 13, profe Listo Ahí está 13 ¿Y cuánto es N? Me dan de datos Dice 14 14 Muy bien Por lo tanto ¿Cuánto vale A? Pasa a sumar, ¿no? 27 ¿Listo? Colocas 27 Aquí Pones A igual a 27 ¿No? Ahí está Listo ¿Qué te falta? No, pero me está diciendo que es un Yon Por lo tanto Tiene que tener carga, ¿no? Tiene que tener carga Listo ¿Qué es igual al número de electrones? Es igual Al número De Az, ¿no? Al número atómico Y depende, ¿no? Que Yon sea, ¿no? Más La carga del Yon, ¿no? Le pongo más Porque no sé si es positivo o negativo No solo va a salir Si te sale menos Aquí Si acá te sale menos Acá es más, ¿no? Si te sale más Ahí es menos, ¿no? Listo Ahora ¿Cuántos electrones me dice que hay? 10, profe Hay 10 electrones Muy bien 10 ¿Cuánto vale Z? Z vale Acá está 13, ¿no? 13 Listo Más X Listo Vas al otro lado Te queda Menos 3, ¿no? Listo ¿Cuántos es eso? No hay 3 electrones más que protones Significa ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto es esto? Si es menos es mal, ¿no? Disculpa Si es menos es más Listo Disculpa Significa que hay Menos cantidad de electrones que de protones, ¿no? Hay 3 protones más que electrones, ¿no? Listo 3 protones más que electrones Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Eso es Eso es todo, ¿no? ¿Qué más nos piden? Nos piden nada más, ¿no? Nos piden la representación ¿Cuál es la representación? Esta, profe Pero sin los numeritos, ¿no? Sería sin los manos En carga 3, ¿no? Listo Acá es 27 Y acá es 3 Listo Eso es todo, ¿no? Lo que te piden En ese problema Seguimos Problema número 9 De tu libro Determina la cantidad De electrones, ¿no? De electrones Que están pidiendo Es un guión, ¿listo? Del siguiente guión Si tiene 15 electrones Fácil, profe Ya eso ya Ya hemos hecho varias Listo A Es igual a Z Entonces Yo resto A menos Z ¿Qué me da? Neutrones, ¿listo? Resta entonces 2X Más 1 Menos X Me da la cantidad de neutrones, ¿no? ¿Y cuántos son? Por dato Mira, dato Me dice que son 15 Entonces ¿Qué vas a poner acá? 15, ¿no? Resta, listo Resta ahí Me queda X Más 1 Igual a 15, ¿no? Pasa a restar Al otro lado S1 Pasa al otro lado Entonces Me sale 14 Me sale 15 Menos 1 14 Muy bien Listo Determina la cantidad De electrones Me dice Listo Cantidad de electrones, ¿no? Listo Ya sé que X vale 14 Entonces aquí Vamos a trabajar En el E ¿No? Listo Listo Ya sabes que esto es 1 menos Si eso es 14 Esto es 14, ¿no? Y está con estos dos datos Ya podemos sellar la cantidad de electrones, ¿no? Incluso hasta el número de masa Podemos sellar, ¿no? Por X sería Equivale 14 28, ¿no? 28 Más 1 29, ¿no? Listo El número de masa Pero Solo es suficiente Estos dos datos, ¿no? Por allá la cantidad de electrones Entonces El número de electrones Es igual Al número atómico Z Listo Y si es menos acá ¿Qué le vas a poner? Más, profe Listo Muy bien Más La cantidad, ¿cuánto es? 1 Listo Este es el llevo Mirá Número de electrones Es igual Z ¿Cuánto vale? 14 Más 1 ¿Cuánto es eso? 15, ¿no? 15 Ahí está 15 Muy bien, chicos Fácil Es algo fácil Práctico, ¿ya? Listo No te olvides Si es más Pasa con menos ¿Ya? Y si es menos Pasa con más ¿Listo? La cantidad de electrones Lo vas a sumar Lo vas a restar Rependiendo Del signo que tengo acá ¿Ya? Listo Chicos Eso es todo Espero que Hayamos aprendido un poquito más Acerca de estos problemas Gracias